Por la suspensión de directores y demora por parte del Ministerio de Educación, los talleres y cursos de verano dirigidos a docentes, previo al inicio del año escolar, están hasta el momento suspendidos. Así lo explica el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, Seccional San Francisco, Williams Hernández. Son dos situaciones, dos espacios, dos momentos, pero un solo maltrato de parte del Ministerio. Una irresponsabilidad, una falta de tolerancia, si podríamos llamarlo así, y una falta de equidad en el manejo de lo que debe ser la transparencia en la regulación de las leyes, las normas que rigen el sistema educativo, que nosotros siempre hemos dicho que en educación está todo escrito. Pero el Ministerio lo hace, no se sabe bajo qué criterio, y nosotros sí consideramos que es para golpear simple y llanamente a los docentes. En tanto que el profesor Francisco Guzmán, quien hasta el año pasado, se desempeñaba como director de un centro educativo en la comunidad de las Guasumas, hasta que por una red social una persona no identificada, lo acusó de sostener relaciones sexuales con una menor, provocando esto su suspensión, al no comprobar la acusación, espera su estatus se normalice. Esa es la explicación que yo me he hecho. Y tanto que ir como lo expresa el presidente del ADP, estamos sorprendidos, porque por una simple, o no una simple, no diré simple, sino por algo que subieron a las redes sociales, que esa persona nunca dio la cara, y nosotros procedimos e ir a la fiscalía y levantamente una querella contra esa persona, nunca apareció porque fue algo creado para hacer un daño a mi persona, y no tanto a mi persona, sino a mi familia. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.